Pues bueno, me ha tocado un sitio bastante recto. La verdad es que está bastante bien para empezar, así rectito, sin preocuparme mucho de las cosas. Igualmente no creo que sobreviva la primera noche, como quien dice. Hola, ¿y esa musiquita? Me acaba de dejar flipado la musiquita esta. Me encanta. Que las puertas se abran automáticamente también me encanta. La madre que me parió. Bueno, a este servidor es totalmente nuevo el que estoy jugando. La primera vez que empecé a jugar Terraria fue... No sé hace cuántos años, pero hace un montón. Bueno, voy a matar al Slimy Azul este en mi vida. ¿Cómo mola eso de que cambie la música cuando estés en otro idioma? Así que estoy esperando, esperando ya, simplemente a que salga el T-Mod Loader, T-Mod Loader, para poder ponerle mods a la versión esta 1.4 y poder volver a jugar con mi chica. Eso es lo que estamos esperando ahora. A ver si lo sacan en algún momento. Pues vamos a necesitar más madera, así que a por ella. Vamos a hacernos una espadita normal y corriente, por lo menos. Bueno, espérate, tenemos ahí debajo algo de mineral. Vamos a aplicarlo. A ver. Gusanito, la has liado. Fuera, gracias. A ver, a ver, a ver. ¡Dámelo todo! Mineral de yorba. Pues ya está. Pues perfecto, aunque sea un poquito, está muy bien. Vaya, amigos, que irasoles. Luego hablamos, girasoles. Vale, coge un poquito de piedra por si acaso me interesa. Lo típico, recoges material, minerales distintos, crafteas armas. También puedes hacer que vivan NPCs contigo. Crearemos aquí una casa de NPCs, seguramente bajo tierra, que es lo que suelo hacer siempre. Y ese tipo de cositas. Vale. Un martillete. A mí me gusta el martillo en el 4. ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí yo creo que ahora mismo en este tipo de nivel, cualquier cosita que me vaya a hacer es poca. Así que vamos a hacernos defensa rápida. Antes de que llegue la noche. Si puedo conseguir hacer una espada mejor, mejor. Efectivamente, es como el Minecraft, pero en 2D. Y las herramientas son infinitas. Y efectivamente, también puedes tener acompañantes y demás historias. También se puede jugar online, por así decirlo. Puedes hacer un servidor, igual que en el Minecraft. Y lo que mola de este juego, sobre todo, es enfrentarse a los bosses. Eso es una flipada. Es alucinante. Jugar entre varios contra los bosses es alucinante. Pero también hay gente que se dedica a hacer construcciones bonitas y demás historias. Luego ya cada cual, que juegue como quiera. Como quiera. Señor Slime, ¿en serio tiene usted que venir a tocarme las narices en un globo amarillo? Adiós, la luz. Pues es que me quita vida, sí. En serio que me quitaría menos, pero no. ¿Cuánto vale el juego? Pues no lo tengo claro. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Tiente de león enfadado. Vale. Pues voy a morir unas cuantas veces, por lo que estoy viendo, ¿vale? Solamente me he puesto a soltar oro al morir. Pero estoy jugando luego en extremo. Y lo curo es así. A ver, usted, caballero Brandon, vamos a ser felices. ¡Felicidad! Estoy acostumbrado a no tener lugar, pero no me importaría tener uno. Tener este lugar solo para mí es algo que valoro mucho. Me encanta deambular por el bosque. Me agrada este lugar. Muy bien. Amigo. Amigo limo. No, 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 no. Tú eres más débil. Tú eres más débil. Tú eres más débil. Tú vas al pozo. Te vas al pozo. Al pozo. Vale, necesitaría intentar. Voy a mirar aquí a ver si hay algún cofre cercano. ¡Uy, qué mal rollo! Se nos dan torchitas. ¡Antorchitas! Vale, valiendo. Yo creo que el pico lo tenía siempre en el 3 en vez de en el 2. Sí. Me quiere sonar. Vale. ¿O no? Ah, yo qué sé. No sé qué estoy haciendo. Vale, aquí tenemos algo de mineral. Vamos a aplicarlo ya. Más hierro. Oye, esto pinta muy bien, ¿eh? Ya os digo que estoy esperando a poder poner los mods del Calamity y del Thorium para poder volver a jugarlo bien, 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 bien. Vale, y invitaré a mi chica, por supuesto, para que lo juguemos juntos y no sé si invitaré a alguien más. Muy bien. Esto de los limos, que vengan volando en un globo, ya me está dejando lo suficientemente loco. Venga, va. Vale, 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 tranquilidad. Vamos a, vamos a, vamos a... Vamos a... Vamos a partir aquí. Vamos a partir aquí. Vamos a partir aquí. Nos va a ser útil esto, seguramente. Unas botas aunque sea de este estilo. ¿Qué más puedo hacer? A ver, banco de trabajo. No me cuentas. Nada interesante. Ah, espera, que os estáis haciendo paredes de tierra. Mal, rico, mal. Pared de tierra, caca. Adiós, no, 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 tú fuera de mi casa, fuera de mi casa, fuera de mi casa. Eso es. Ahí estás fuera. Valiendo. Vamos a hacer una casa al pobrecito NPC, aunque sea, para que por lo menos diga que está viviendo en algún sitio. No creo que valga para nada hacerlo tan pronto, pero bueno. Ahí la tenemos, luego le bajamos y ya estaría. Pared de madera. Cubrimos los huecos. Necesitamos, si mal no recuerdo, una fuente de luz que ya la tiene. Una mesa, una silla. Una mesa, una silla. Aquí tienes la silla. Aquí tienes la mesa. Perfecto. Y le falta una puerta. Aquí tienes una puertecita. ¡Ole! ¡Mira! ¡Vives aquí! Perfecto. Ya está. Más felicidad. Ya está. No sé ni para qué. De hecho, creo que voy a hacer un arco. Una cosa que no he utilizado nunca este juego, solamente para cargarme ese tipo de bichos. O sea, un arco. Yo, en este juego, nunca en mi vida. Os lo digo ya. Pero lo voy a hacer. Vale. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Let's go! ¿Está ahí el diente león? No, eso no es. ¿Quizá debería hacer flechas de fuego? Si puedo. Yo creo que sí. Me va a saltar. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Era una broma! Pensé que me saltabas. Verga. ¿No? Venga, va. Pues a picar. Digo, a picar a talar. Amigo. Bueno, bueno, bueno. ¡Eh! Vamos a quedarnos aquí encerrados. ¿Qué te parece? Eh, Brandon. Brandon, que tú luego serás otra cosa. Dejarás de ser Brandon en algún momento, te lo aseguro. Necesitamos más flechas. Luego flechas de fuego. Yo lo veo. Aunque aquí dicen que hay peor que un zombie, un zombie en llamas. Así que mucho cuidado. ¡Ojo, el zombie! No quiero que se caiga de mi puerta. No me apetece. A ver, también podría haber hecho un foso grande. Y así no me preocuparía de la primera noche. Pero bueno, ya da igual. Lo tenemos controlado, gente. Súper controlado. Muy, muy controlado. No tenemos más antorchas ya. Perfecto. 253 flechas de fuego. Es suficiente. Le he liado. Le he liado. Me he abierto la puerta. Me he abierto la puerta. Me he abierto la puerta. ¡Hola, Irene! ¿Qué tal estás? Tú también. ¡Ah, Irene, Irene! Irene, Irene. Irene. La, 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 la. Amigo. ¡Brandom! ¡Brandom! ¡Help me! ¡Help me! ¡Brandom! ¡Help me! ¡Brandom! ¡Brandom! ¡Help me! ¡Brandom! 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 Este se muere, eh. ¡Brandom es un asqueroso, tío! Es verdad, eh. Sergio, es un asqueroso. Está ahí, tranquilo. Está sentado tomándose un té. Que parece ahí, yo qué sé. Que viene aquí a vivir del cuento. A cuerpo de rey está. A cuerpo de rey. Nada. Brandon pasa. ¡No, no, no, no! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! Despierta. De vez en cuando despierta. Pero le cuesta, le cuesta, le cuesta. Vale, espada de cobre ni la queremos. Lo voy a tirar. ¡Ojo! ¡Primera estrella fugaz! Vaya. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Olvídame! Yo no he estado aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Wow! Pero bueno, me pone ojitos. Vale. No saben abrir la puerta a los ojos. Bien. Nos ponemos la argolla del temerario. Que nos da uno más de defensa. Eso está muy bien. Vale, yo ahora que está el limo por arriba, a matar al ojo. ¡Uhú! Me la he jugado. ¡Ajá! ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene muchísima vida. Tiene 450 de vida. El bichar a coste. No sé yo si he hecho suficientes flechas para una noche. Me quedan 116. ¡Oh, oh! ¿Brandom? Buena suerte. Que la fuerza te acompañe. Hemos dejado al limón encerrado. ¡No! ¡Llimón encerrado! ¡Vámonos fuera, Brandon! ¡Sígueme! ¡No te dejes engañar! ¡No vuelvas! Sé que es duro perder tu hogar. Sé que es duro dejar a tu familia. ¡Pero no vuelvas, Brandon! ¡No! Tengo que hacer algo. ¡Ay! He visto cobre justo debajo de mí. Hay que pillarlo luego, ¿eh? En cuanto salgamos de este barullo, pillamos el cofre. Digo el cofre. ¡Pillamos el cobre! No, no, no. ¡Sáltame! ¿Me saltas? ¡Olé! ¡Eh! Tranquilo. ¡Au, au, au! ¡Buah! No hace tanto daño, ¿eh? Se podría matar hasta con espada. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Eres muy pequeño, pero... Pero ya está. ¡Guau! Cuatro de oro. De buen rollo. ¡Ay! De buen rollazo. ¡Pum! ¡Ven aquí, bonitos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hace la armadura de cactus! Cuando encuentro el cactus. ¡Au, au, 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 au! ¡Eh! No tengo vida. Literalmente no tengo vida. Un toque más y estoy muerto. Un toque y estoy muerto. ¡No me quedan flechas ya! ¡De esas! ¡Ojo! No me quedan flechas de ningún tipo. Estoy fuera. Estoy fuertísima. No. No me voy a rendir. No me voy a rendir. No me voy a rendir. ¡No, no, 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 no! Ya está. Aquí no vienen. No saben lo que es esto. Perfecto. ¡Bueno, Brandon! ¡Buena suerte! ¡Eh, quietos, quietos, eh, quietos! ¡Mira, Brandon, mira, Brandon, mira, Brandon qué listo es! ¡Mira, Brandon qué listo es! ¡Eres el más listo de la clase! ¡Eres el más listo de la clase! ¡No, no era tan listo! ¡Porre, Brandon! ¡Para que se hace de día! ¡Ojo que el día no salva! ¡Ojo que el día no salva! Las estrellas fugaces, efectivamente, cuando coges tres, tengo una estrella azul que te da maná permanente. Llevo dos. Me faltaría una. Iba a lanzarme yo a correr ya, para el lado. Nada más, es que estoy viendo que clarea ya. Está bien. ¡Uy, uy, uy, una estrella! ¡Y otra ahí! ¡Quiero las dos, quiero las dos! ¡Ojo esta! ¡Ojo esta! ¡Buah! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Para casa! ¡Venga, otra estrella! ¡Y otra más! ¡Venga, no me lo creo! Muy buenas, Brandon. Se ha quedado un bonito día, ¿verdad? Venga, fuera, cerrado. Cerrado. ¡Ojo, otra estrella! ¡Madre mía! ¿Tú qué de estrellas? ¿Qué está pasando en este servidor? No me lo creo. ¡Au! ¡Buah! Sigo vivo, no sé ni cómo, pero aquí estoy. Gafas de protección. ¡Ah, vale! Pues me las hago. Bueno, hacen exactamente lo mismo. Se hacen con cinco ahora. No se hacen con tres, se hacen con cinco. ¡Wow! Caña de madera. ¿Dónde están las flechas, de verdad? Ah, me falta piedra para hacer flechas. ¡Ah, me falta piedra! ¡No tengo piedra! ¡Gente, necesito piedra! Me podría caer aquí una estrella fugaz y ¡boom! Eh, la tarde es toda divertida, la verdad. Pues la verdad es que sí. Sí, cuando sea el día voy a ir a buscar cofres, pero rápido, rápido, ¿eh? No voy a quedarme aquí ni un segundo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buenos días! Es hora de ir a buscar cofrecitos. ¡Buenos días! ¡Gracias!